El desafío consiste que nosotros les proponemos a cada uno y ustedes se los tienen que probar. Outfit completo incluidos zapatitos y accesorios, ¿ok? Ok. ¡Vamos! Estos van. Este chalequito va. ¿Qué opinas de mi? Están re loquitos. Va el tejido de la abuela. Carterita de Indiana Jones. ¿Viste gorrito? Va. Me peta el flow. A ver chicos, ¿qué puntas que se dan? 9,50 y 10. Combiné muy bien los colores. Muy buena palita de colores. 20,10. El gorro va junto con el sábado. ¿Cuánto? 6,14 el músculo. Subeás todo muy grande. Sí, sí. Muy baño. Muy grande. Muy grande. Muy grande. ¡Vamos del Jorge. Sube. Vamos de ese chaleño. Vamos de esa chaleña. ¡Gracias!